bienvenidos una semana más a todos mis sagitarios a secreto del cuervo tarot mi nombre es curi vamos a hacer una lectura para sagitario en sol luna ascendente o venu en el amor vamos a ver cómo se mueve la energía para ustedes próximamente en el amor sagitario muchísimas gracias siempre por el cariño por el apoyo por los like por comentar por compartir por suscribirse no olviden también activar la campanita para que no se pierdan contenido recordarles que el domingo por supuestísimo tenemos una cita con una lectura bonus pero ahora vamos allá con la lectura en el amor para signo de sagitario sagitario en el amor sagitario en el amor vamos allá vamos a ver qué tenemos por aquí fíjate que yo veo expansión veo un viaje por lo menos interno muy interesante para ustedes sagitario tenemos el 9 de copas en el fondo del mazo energías que estoy viendo más marcadas tenemos energía de signo de cáncer 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 paz con ustedes mismos esto es una lectura que va a resonar para aquellos sagitario que tienen muy claro que hay que trabajar en ciertas heridas hay que trabajar en ciertos desapegos en ciertos desapegos en ciertos miedos incluso y esto es un grupo de sagitario que está haciendo un trabajo laborioso complicado intenso pero maravilloso pero maravilloso y les digo el por qué ustedes por eso es que digo que a ver realmente si hay energía de viaje en algunos casos esto es tomarse un respiro y decir me voy una semana a Cancún o me voy una semana a desconectar a una playa preferiblemente que no esté masificada a nadar a conectar con la naturaleza con el mar o de repente darse una escapada a la montaña abrazar árboles escuchar los pájaros escuchar el arroyo esto es el conectar de una forma muy profunda con la tierra y con ustedes mismos y con el valor que ustedes tienen en algunos casos no es un viaje físico es un viaje por el alma a redescubrir quiénes somos lo que necesitamos lo que nos hace vibrar alto porque porque ustedes vienen de situaciones donde han sufrido donde hay desconfianza hay miedos a conocer personas nuevas hay miedos a volver a sufrir les veo además en una energía de tener muy claro no va a resonar para todos no se me echen al cuello no todos los sagitarios están pasando por la misma etapa no todos están casados ni todos están solteros ni todos están sanando no todos los casados están felices no todos los casados están a punto de tener un niño no todos los que están casados están viviendo una situación de triángulo amoroso entonces no va a resonar así para todos y si esta lectura no resuena contigo no pasa nada estoy completamente segura de que en el canal hay otra lectura más específica para tus circunstancias pero para el que le resuene esto están en una energía de valorar mucho la tranquilidad es una energía de decir qué pereza me da tener que volver a conocer a alguien y volver a ilusionarme y volver a compartir y volver a tener las mismas charlas es una energía de ahora mismo es una energía de ahora mismo no se me apetece para nada ahora mismo necesito terminar de sanar y necesito sentirme feliz conmigo mismo esto es súper importante sagitario porque sólo cuando tú te sientes bien contigo mismo eres capaz de aportar lo mejor de ti y sobre todo de diferenciar cuando hay personas bonitas que están dispuestas a amarte y cuando son personas vacías que solamente vienen a pasar el rato es una frase que suelo decir con relativa frecuencia es esa energía de amate tanto a ti mismo para que puedas enseñar a los demás cómo deben amarte y esto no es egoísmo esto es amor propio y ustedes están trabajando en eso en el amor propio en sentirme bien en pasar tiempo a solas es súper importante reconectar conmigo mismo con las cosas que me gusta hacer con mi gente tener tiempos para descansar para dormir para ver películas para hacer cosas que hace tiempo que no hago y que disfruto nadar por debajo del agua pintar componer tocar la guitarra lo que sea están recargando pilas y esto es muy valioso están redescubriendo que son personas maravillosas y perfectamente válidas para amar y para ser amadas porque aquí algunos de ustedes han dado demasiado fíjate que para ti vienen nuevos inicios y vienen nuevos inicios en algunos casos estamos hablando de lo laboral o de algún estudio o de algún viaje hay algo que se materializará muy pronto para ti y lo vas a coger con muchas ganas con mucha ilusión y te vas a permitir pensar un poco en el pasado a modo de aprendizaje para valorar lo que tienes ahora para no volver a cometer los mismos errores aunque a mí la palabra error no me gusta nada pero bueno es actuar con cautela es mirar hacia el futuro esto es expandirte esto es viajar esto es tomar decisiones desde la tranquilidad y desde aceptar lo que soy lo que valgo lo que me merezco y hacia dónde quiero ir en la vida por lo tanto yo les veo sobre todo con este 9 de copas que nos había quedado aquí les veo felices esto es para el que le resuene repito esto es reconocer qué bien estoy solo qué bien no tener que dar explicaciones qué bien poder luchar por aquellas cosas que había dejado abandonadas o de repente sueños que se quedaron a medio hacer porque no eran compatibles con mis relaciones o o esto es decir esto es el disfrutar mucho de mi tiempo de mi espacio reconectar con mi esencia no me cabe la menor duda de que esto es un paso muy importante para manifestar un verdadero amor ¿por qué? porque el verdadero amor ya lo estás descubriendo o redescubriendo en tu interior tú eres amor así que esto es magnífico Curi pero tú ves ahora mismo personas nuevas llegando a mí no veo personas nuevas no te veo enfocado en eso pero no me cabe la menor duda de que cuando menos te lo esperes va a llegar una persona especial para ti porque lo estás haciendo muy bien Sagitario estás trabajando en ti Epifanía en busca de la claridad y esta claridad habla ni más ni menos que de ser feliz con uno mismo de bailar de hacer las cosas que uno quiere de celebrar la vida de despejar los días oscuros esta es la claridad de la que está hablando esta Epifanía mejores momentos están por llegar a tu vida y eso es un hecho Sagitario vamos a sacar ahora sí o sí tres iniciales que puedan resonar contigo en esta lectura tenemos la N tenemos tenemos la S tenemos la N otra vez tenemos la F N S F ya sea que te resuene por nombre por apellido por mote por país o por lo que sea Sagitario muchísimas gracias y recuerda que nos vemos el domingo con una lectura bonus hasta muy pronto en la lectura no no sin